bienvenidos un día más a mi canal hoy es un juego que me han invitado un juego que me recuerda a juegos como gris vale más o menos o como y que era de stadia no recuerdo no recuerdo vale total es un juego que me ha parecido interesante y no sé cómo suena de verdad me voy a quedar sordo loco me voy a quedar sordo no Me estás diciendo que manejo con AW y demás, manejo un personaje que es el hombre y la tío, la manejo con las flechas, ¿en serio? O sea, coordinación, hola. Para coordinar se va de budabadre. Estoy manejando los dos, o sea, como os he dicho, AWS de tal, el hombre, la mujer es con las flechitas. A ver, que no, no, no coordino, no coordino, os lo juro, o sea, no coordino. ¿Qué coño me estás contando, tío? ¿Qué coño me estás contando con este juego, loco? Claro, por eso lo de dos jugadores, ¿no? Espérate, que no avanza el hombre. LOL, no coordino, en serio, LOL, ¿me cuesta? Sí, en plan de... Mira que no es difícil, cuando le puedo hacer el esto no es difícil. Pero... Pero me cuesta. Vale, ya le he pillado el truco. A ver, ¿qué hacemos? Pero a lo mejor es que puede ir con uno... Y con otro, ¿sabéis? Que no tengo que ir con los dos personajes. Podría ser eso. Podría ser eso. No lo sé, no lo sé, pero igualmente yo con los dos. LOL. Pues a lo mejor tiene que haber ido con los dos, ¿sí? Pues sí, era con los dos. He dejado... He sacrificado al hombre, ¿eh? ¿En serio? ¡Ah, mirad, puedo cambiar! ¡Jajaja, LOL! ¡Hostia! Vale, 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 qué gracia, qué gracia. Vale, vale, vale. Pero entonces... ¡Eh, no puedes! ¡Hostia, no! ¡Hala! Y se pone a llorar la mujer. ¡Qué gracia! ¡Qué gracia! Se pone a llorar la mujer si pierde el hombre. Entonces supongo que si perdemos a la mujer el hombre tiene que llorar, ¿no? Más le vale al juego, si no me voy a enfadar mucho. En serio, me voy a enfadar mucho. Vamos a probarlo. Vale, así me gusta. Así me gusta. Que se quieran ambos. Que se quieran ambos. Venga, vale. Vamos a seguir. Venga. Corre, corre, corre. A ver cómo lo hago, porque no sé realmente... Hombre, si van los dos juntos, morirá solamente que se quede en la oscuridad. Por ende, hay que tener cuidado, ¿no? Vale, hemos pasado los dos. O sea... Vale, espacio para cambiar de personajes, eso sí que lo haya visto. Claro, pues si quieres manejar uno... Claro, porque voy a ir a la luz y no pasa nada. Vale, de esta manera lo tendría que estar manejando a los dos. O sea, solo manejaría uno. Vale. Y ahora vuelvo otra vez a manejar a los dos. Corre, vale. Es un poco libre manejar a los dos, pero bueno. Es hasta que te acostumbras, supongo. Bueno, pues este juego se supone que tiene puzzle, ¿eh? O eso es lo que yo vi. No lo sé, no lo sé. Vamos a ver. Vaya vuelta, más tonta hemos dado. Me han hecho pisar ahí. Supongo que esto será como un prólogo, ¿no? Donde te enseñan a utilizar el juego. Básicamente. Vale. Esto será un checkpoint, ¿no? Digo yo. Debería de ser así. A lo mejor me estoy equivocando, pero yo creo que debería de ser así. Y... Vamos a ver. Mira, mira, mira. Mira como... ¡Ah, qué pena! Ahí van los dos juntitos. Me he hecho gracia. ¡No! La sombra. Puta sombra. Puta sombra. Puta sombra. La ha dejado viuda. No puedes hacerle eso, tío. Ni ella te puede dejar viuda. No, no podéis. Tenéis que estar ahí. Al pie del cañón. Vale, ¿por aquí? O sea, tenemos que tener cuidado porque... Cambrón. ¡Eh! ¡Eh! ¡Deja de trolearme, por favor! ¡Deja de trolearme, tío! ¡Deja de trolearme! Hombre, una vez lo tienes ya... Lo puedes llevar los dos bien. ¿Sabéis? ¡Oh! ¡Ay! ¡No, no, 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 no! ¡Oh! Vale. Me paso por hablar. Parece que lo puedo llevar los dos bien. ¿Lol, en serio? Bueno, que sencillo. Con cuidado de no salirte. Por lo demás... Es sencillo, ¿no? Por lo demás es sencillo. Eh... No. Por aquí. Vale. ¡Juntos! Y los revueltos. Me estoy rayando. Me estoy rayando. Sí, vamos a cambiar así. ¡Ay, lotía! Oh, menos mal, menos mal. Menos mal. ¿Y esto qué es? Lo pueden tocar. ¿Qué pasa aquí? A ver, cuéntame un poco. Juego. Cuéntame, ¿Lol? 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 ¿Se recomienda usar el manto? Pues yo soy... Un experto. Vale, o sea, se supone... Vale, si lo lleva la mujer... Más que nada porque se ve que tiene más arte que el tío. No. No, esto es para llevarlos juntos. Corre. Bueno, no puedo llevar él. Vale. Corre, corre, corre. Claro, ella ha hecho sombra. Claro, a ver, a ver. Si pasamos por aquí... ¡Oh! Se muere. Vale, vale. Porque ella crea la sombra también. Vale, vale. Vamos a ver. ¿Ella puede llevarnos sola? Por favor. Sí. A ver si él puede. Ella puede. Obviamente, ¿no? Pero lo que yo me refiero es... Si puede, en plan de si puedo hacerlo bien. Porque antes me va a salir bien con el tío. Entonces. No sé. A ver. Hay que tener cuidado. Me gusta. No sé. Tener cuidado, por favor. Tener cuidado. Tener cuidado. Por el amor de un dios. Vale. A ver. Sí. Esto es para... ¿Qué haces con esto? ¿Qué haces con...? ¡Ah! ¡Ahí va! ¡Joder! Venga. Retírate, amigo. Retírate. Retírate. Ten cuidado. Ten cuidado que creamos sombras. Y no mola. Vale. ¿Y ahora? Vale. 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 ¡Uy! ¡Uy! ¡No! Tiene que ir tú por aquí. Vale. Eh... Sí. Empújalo para aquí. A ver. Vale. Vale. Entonces tú abres. Y tú ahora. ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Oh! Lo que se ha comido. Pobrecito. Bueno, pobrecito más bien. Porque... Eso ha sido un problemazo. ¿No? Eso ha sido un problemazo. Le ha caído todo encima. A la pobre. Vale. A ver. A ver. Pasa un poquito. Pasa. 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 Ahora pasas tú. Venga. Ya está, ¿no? Sí. No le ha chafado la puerta. Vale. Eso es buena señal. ¡Eh! Corre. Vale. Tengo que tener cuidado con la sombra de ambos. Porque si no. Él puede morir. ¡Uh! Y ella también. ¿Puedo bajar? No puedes bajar, tío. No puedes bajar. No puedes bajar. No, tú sube. ¿Puedes pasar por ahí? Sí. Puedes pasar por ahí. Ahora tú. No, espera. Dame un segundo. Dame un segundo. Que lo tengo todo hecho. Está todo planeado. No, 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 no. No puedes avanzar más, tío. No puedes avanzar más que la lías. Vale. No sé qué es eso, tío. ¿Es algo? ¡No! Iba a decir. Es algo que está moviendo la bola. Bueno. A ver. ¿Pasa algo? No, lo puedo chafar. Si lo chafo. Amigo. Vale. Dale tú. Dale tú. Corre. ¿Y ahora? Tú deberías de venir aquí. Colaborar con ella. Muy bien. Y ahora ella. Debería de abrir eso. Y ahora tú ya pues le tiras, tío. Con cuidado, eh. Que no muera ella, por favor. Porque si la dejas en la sombra. El juego se puede interpretar de otra manera, ¿no? En plan de que... No sé. Es que veo muchas posibilidades de interpretar el juego. En plan de que si fuese una pareja... Ahí tienen que estar apoyándose a ella las malas y las buenas, obviamente, ¿no? Y que nunca dejes caer a la otra persona. De ahí lo de las sombras, ¿no? Tiene una reflexión ahí el juego interesante. O me lo parece a mí, no sé, pero... Justamente poner un hombre y una mujer también podrían haber puesto dos hombres. Sí, podría haber sido, pues, dos amigos o pareja también, obviamente, ¿no? O dos mujeres, estaría lo mismo. Supongo que esta sería la manera más... No sé. Una manera de reflejarlo de tantas, ¿no? Que a lo mejor yo no lo estoy sacando de contexto y no es así. Pero es que me da a entender eso, ¿no? Que son dos parejas. O sea, es una pareja. En la cual se tienen que apoyar. Y no tienen que dejar caer a la otra, ¿no? Por eso cuando va a la sombra muere. Es lo que yo he deducido, ¿sabes? Que lo voy a tener en interpretar con dos hombres y dos mujeres. De ahí es lo mismo. No sé, no sé. Es lo que he pensado. Es lo que he pensado. En fin, hasta aquí el video de hoy. El juego me ha gustado. Me ha parecido... Curioso, la verdad. Me ha parecido curioso. Encima es de puzzles y tal. El ser rollo en bola. Y nada. Lo dicho. Hasta aquí el gameplay de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, ya sabéis. Dejad un like. Compartir. Si no estoy subito, suscribiros. Pasad tanto a mi contenido. Y así apoyarme. Y nos vemos en el siguiente gameplay. Un saludo. Chao. Cuidado. Chau. 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 Chau.